¡Hola banda! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, espero que estén muy bien Y si no están bien Por algo están aquí Así que bienvenidos a todos Eres, eres furo Mira, yo no te vengo a insultar aquí, eh Vamos a continuar con la historia de Resident Evil Y adivinen qué mod puse Al Resident Evil 8 donde sale la Lady Dimitrescu, banda El del matamoscas Matamoscas, banda Vamos a analguiar a esa Lady Dimitrescu Le voy a dar duro No hombre, ahorita que le doy una tremenda Pásala Lady Dimitrescu ¡Wow! La madre No hombre, no hombre, les va a gustar Ok, agarro esto Agarro el matamoscas Vamos, rápido, rápido, rápido Oh, no sabía que se podía tomar esto Sanguis Virginis No mames, banda Porque se llama Virginis Sanguis Virginis Me da una, me da una extraña sensación Está raro darle con un matamoscas a estas cosas Y ahora vamos De este lado, ¿no? No hay nada por acá Un vinito Y algún vinito barato Aquí hay algo ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! Las técnicas de vitivinicultura del castillo La mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis Significa sangre de virgen ¡Es la botella que tengo! ¡Sabía que decía algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí va! ¡Wow! Soy un detective Entré al cuarto secreto de Lady Dimitrescu Aquí es donde tiene su ropa interior Esto podría ser ropa interior ¿No es cierto? Banda, siento que me van a asustar Banda está muy callado este pedo ¡Tengo miedo! ¡A la madre! Este es el centro del castillo ¿Y ahora por dónde voy? A ver si este jala ¡Ah, sí, jala! ¡Qué bendito! ¡Uy! ¡Te voy a dar una tremenda! Banda, el momento ha llegado, Banda Estamos muy cerca ¡Estamos muy cerca, Banda! Nomás rompiendo cosas porque sí ¡¿Quién le has hecho a mi hija?! ¡Ay, huesos! Me asustó al chile Vita bien rico Digo bien fuerte ¿Qué onda, Banda? ¿Un baño de sangre? ¡Ay, qué rico! ¡No mames, qué acto! ¡Oh! Mira la estatua Oh, entonces tienen que voltear para el lado correcto Para que la puerta de abajo se abra ¡Ah! Ok, 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 ok Ya entiendo Para eso está la frase de acá Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres Pero el pobre se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre Asuntos de hombres A ti no te interesan Y el pobre, pues Se lo ofrece al señor Y este señor, pues Quiere a la mujer, ¿no? Ándale, pillo ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora qué? Ah, ah, se está abriendo Se está abriendo Madre, sal a la vértebra ¡Chiles de sangre! ¡Ah! ¡Pura chingada! ¡A la madre! ¡Me asusté! ¡Puro headshot! ¡Puro headshot, perro! ¡Te vas a tu casa! ¡Ambos! ¡Para su casa, perros! ¡Oh, lo duro que pego! ¡Ah, la verga! ¡Oh, oh, ojo! ¿Eso es para subir? ¡A la madre! ¡Sí es para subir! Debe de haber algo por acá Debe de haber algo por acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Hierbita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Banda! ¡Banda! ¡Banda la escena! ¡Banda la escena! ¡Uy! ¡Prepárense, prepárense, prepárense! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está! ¡Estoy listo, estoy listo! ¡Es la mamá de la que les hablé! ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave! ¡Oh, maga! A ver, digo... ¡Ah! Porque está en mi castillo Y he resultado ser demasiado para mis hijas Cuando lo encuentre ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Con infierno, con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! ¡Muerte por Snusnu! ¡Ay, pensé que estaba ahí, güey! ¡Me asusté! ¡Oh, la bestia! ¡Ah! ¡Puerto Ota! Está cerrado por dentro ¡Chingado! ¡Cerran todas las puertas! ¡Déjenlas abiertas! La grandota, banda La grandota ¡Oh, holy shit! ¡Hola! ¿Qué estás diciendo? ¡Oh, la madre! ¡Ay, mírala cómo llora! ¡Dame más, hija! ¡Agárrame tu... ¡Ah! ¡Está disfrutando! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ah! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! ¡Destanza mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! ¡Madre! ¡Adelante! ¡Aquí estoy! ¡Ah, que ándale! ¡Aquí estoy! ¡Hasta el prota sabe lo que es bueno! ¡Eh! ¡También! ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Esta p... ¡Está loca! ¡No mames! ¡No tengo! ¡No tengo mano! ¡Oye! ¡Lo veis! ¡Lo veis! ¡Lo veis! ¡Lo veis! ¡No puedo darle una nalgada! A menos que sea con esta mano, pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Eres demasiado tarde para volver! ¡Ven, hombres! Aquí me quedo contigo si quieres, pero... ¡Deja mi mano en paz, por favor! Necesito mi mano para hacer cosas... ¡Buenas! ¡Oh, la bestia! ¡Vente, chiquita! ¡Eso! ¡Vente! ¡Aquí estoy! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Ay, córrele, güey! ¡Córrele! ¡Ya estoy manco! ¡Ya no puedo jugar Valorant por tu culpa! ¡Ahora tengo una excusa! ¡Vámonos! 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 ¡No ahorcas también! ¡Te hace falta! ¡No tienes fuerza! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ahora cómo la voy a nalguear! ¡Estoy bien de mi mano! ¡What the fuck! ¿El piano oculta el modo de abrirla? Ok. El piano. Vamos al piano. ¡Ah, no mames! ¡No se denotas! ¡Nice! ¡Una llave! ¡No sabía que eras músico! ¡Ni yo tampoco, el chile! ¡Uy! ¡La madre que la...! ¿Ve? ¡Ahí estás! ¡Sí, aquí estoy, chiquita! ¡Ven cuando quieras, eh! A ver si me quieres ahorcar de nuevo con tus manotas y me... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Abrete, Césamo! ¡Abrete, Césamo! ¡Abrete, Césamo! ¡Ah, es su hija! ¡Hola, chiquita! ¿Tú también quieres conmigo, verdad? ¡Madres, madres, 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 madres! ¡No hay salida! ¡Segura que no hay salida! ¡Segura que no hay salida, eh! ¡Cagaste, fire, amiga! Ahora te voy a cazar a ti. ¡¿Por qué haces esto?! ¡Pues porque quiero! ¿Algún problema? Le voy a dar un escopetazo. ¡Uy, lo bestié, lo bestié, lo bestié! ¿Otra vez, no? ¡No! 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 ¡Oh, maldita! ¡Ven, ven, ven! ¡Acércate, acércate! ¡Ay, Ketty, 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 Ketty! ¡No! ¡No te muestro frío! ¡No quiero morir! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Huevos! A ver, están chidas las hijas, pero no es pa' tanto, eh. Están chiles, no es pa' tanto. A lo mejor la mamá. ¿Qué pedo? ¡Casandra! ¡Ven aquí, ahora! ¡Eh! La acabo de matar. ¡Basta de juegos! ¡Quiero la cabeza del mortal! ¡Hola! ¿Acá ando? ¡Ey, mira! ¡Oye! ¡Uy, uy, uy! ¡Se fue para allá! ¡Uy, hola! ¡Me asustaste, güey! ¡Oh, su puta madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé para dónde ir! ¡Ey! ¡Bestia, me acabo de besar! ¡Está muy rico y todo, pero primero un tecito o algo! ¡No sé, un cafecillo! ¡Uy, la bestia! ¡No le puedo atacar, güey! ¡Ay, la bestia! ¡Otro besote! ¡No! ¡Ay, qué rico! ¡Digo, no! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Esto no me está dando miedo! ¡Uy, yo vine a jugar! ¡No que se me parara el p... ¡El juego es de miedo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Por qué me excita tanto? ¡Andy, perro! ¡Ya los encontré! ¡Detengo! ¡Alto ahí! ¡A mi mir! ¡No pueden contra mí, ya! ¡Yo soy el Resident Evil! ¡Pedo, qué pedo! ¡Canta! ¡Oh, ¿eres tú? ¡M'lady! ¡Hola! ¡¿Qué tal?! ¡Morrestero ascaroso! ¡Eh, sí, pero te encanto! ¡Te encanto! ¡Y sabes que sí! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Date la vuelta, date la vuelta! ¡Todo este recorrido! ¡Para este momento! ¡Sí, me dio! ¡A ver, ese perro hace guau! ¡Uy! ¡Ese perro morde! ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Grandotas como me gustan! ¡Órale! ¡Quiere otro! ¡Quiere otro! ¡Uy, alberga! ¡Córale, córale, güey! ¡Córale, córale! ¡Ah! ¡Hola! Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Ven Si quieres te ayudo Se ven pesadas ¡Date la vuelta si quieres que te dé una nalgada con este matamoscas! Esto lo hacemos tú y yo Esta noche ¡Vámonos! ¡Córale, güey! ¡Córale, güey! ¡Córale, güey! ¡Córale! Esta parte de mi vida Se llama Felicidad ¡Uy, alberga, alberga, alberga! Ya, ya, ya Ya, banda Ya, ya, mucho Ya, mucho, mucho, mucho Última Última nalgada Grandot Bájame Bájame el cereal Por favor Golpéame Pero no me dejes ¡Oh! ¡Sí me golpeó! ¡Chicado, chicado, chicado! ¡Abraste, güey! ¡Oh! 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 ¡Mataron un inocente! Morí, banda Pero con honor Misión completada Ya me pasé el recién Evil, banda ¿Les gustó? ¡Jejeje! ¡Gracias!